Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y quiero compartir con todos ustedes que estamos en la búsqueda de alguien que gestione nuestros sitios de Internet. El sitio de Internet de invertiraprendiendo.com, el sitio de Internet de Experium.es y el sitio de Internet de angelorico.com. Para nosotros es muy importante que esta persona tenga conocimientos y se sepa manejar en ambientes de WordPress, por ejemplo, que sepa utilizar GoDaddy, por ejemplo, que sepa utilizar herramientas de email marketing, que sepa construir pasarelas de pago y tiendas online. Para nosotros es muy importante que esta persona tenga las habilidades y haya desarrollado las cualidades para poder gestionar de manera solvente todo lo que tiene que ver con sitios de Internet, por supuesto, que sepa programación, que se sepa manejar con HTML y que si algunas cosas no las sabe, porque ninguno de nosotros puede saberlo todo, tenga la vocación de investigar y de aprender cómo se hacen las cosas. Y aquí tengo que hacer la siguiente precisión. No estoy buscando necesariamente un ingeniero informático, es decir, alguien que haya ido cinco años a una universidad para aprender cómo se hacen estas cosas. Yo lo que busco es alguien que se sepa manejar en ambientes de WordPress, que sepa programar, que sepa HTML, que sepa utilizar herramientas para hacer email marketing, que sepa construir tiendas online y pasarelas de pago. Yo busco estas habilidades, que si alguien es ingeniero informático y tiene estas habilidades, para mí es genial, pero yo concretamente busco estas habilidades. No busco un ingeniero informático, sino que busco habilidades concretas. Invertir aprendiendo y Experian Markets está en medio de un crecimiento espectacular. Entonces la persona que comience a trabajar con nosotros, liderando la gestión de nuestros sitios de internet, estará entrando o estará subiéndose en una ola, una ola que apenas está despegando. Yo estoy ubicado aquí en España, pero las personas se pueden postular desde cualquier país del mundo o desde cualquier ubicación geográfica del mundo, porque podrá trabajar de manera remota. Será una de mis manos derechas, porque mis sitios de internet son muy importantes, porque es el vínculo, es aquello que nos une de manera concreta a ustedes con nosotros. Entonces, como tú podrías trabajar desde las islas, las islas vírgenes británicas, o podrías trabajar desde Dubái, o desde Tokio, o desde Australia, o desde Bogotá, o desde Santiago de Chile, o desde Nueva York, como podrías trabajar con nosotros, desde cualquier ubicación geográfica del mundo, sí que para nosotros es importante que tengas una cuenta de PayPal para que te podamos realizar el pago. Entonces, aquí la cuestión es la siguiente. Esta vacante está abierta. Si tú crees que reúnes las condiciones concretas que yo acabo de mencionar, por favor, postúlate. Será un honor para nosotros y para mí personalmente revisar tu hoja de vida y revisar los detalles de tu hoja de vida. Si no reúnes estas características concretas que mencioné al principio, no te postules, porque igual estaremos abriendo vacantes sobre diferentes áreas y estoy completamente seguro que en alguna podrías encajar mejor si es que no reúnes estas cualidades. Como vamos a trabajar de manera remota, es importante que tengas una cuenta de PayPal. Como varias personas se van a postular, espero que así sea, de entre mis seguidores, creo que hay muchas personas que tienen estas características y que poseen las habilidades que estamos buscando. Como seguramente muchas personas se van a postular, es muy importante que además de describirnos cuál es tu experiencia, de describirnos qué es lo que tú sabes hacer y por qué crees que encajas dentro del perfil que acabo de describir, es muy importante también que nos realices una oferta económica. Tú trabajarás a tiempo completo con nosotros y para nuestros proyectos. Los pagos se realizarán de manera quincenal o de manera mensual, como tú lo prefieras. Pero entonces me tienes que hacer la oferta económica en términos de cuál es tu aspiración salarial de manera mensual. Aquí creo que tienes que ser muy listo porque como seguramente no te conocemos y no tendremos la manera de verificar que realmente tienes las habilidades que dices tener y esto no lo podremos hacer hasta que directamente comencemos a trabajar contigo, sí que es cierto que uno de los principales criterios de selección será la oferta económica. Entonces mi consejo es el siguiente, realiza tu oferta económica teniendo en cuenta que tendrás que competir con otras personas que probablemente tienen una experiencia parecida a la tuya y unas habilidades iguales o mejores a las tuyas, tendrás que competir con ellos y una de las características es la propuesta económica. Entonces piénsatelo muy bien, envíanos tu hoja de vida, dinos cuál es tu experiencia, cuáles son tus habilidades, por qué crees que puedes encajar con nosotros y por qué te gustaría trabajar con nosotros y realízanos una oferta económica confirmando que tienes una cuenta con PayPal. Esto sí es obligatorio. Piénsate muy bien la oferta económica, piénsate muy bien las palabras que vas a utilizar con nosotros al momento de describirnos tu trayectoria, vuelvo al principio. No busco títulos universitarios, si los tienes está muy bien, pero lo que busco de manera concreta son las habilidades que acabo de mencionar. Que te sepas manejar muy bien con WordPress, que sepas programar, que sepas HTML, que sepas construir tiendas online y pasarelas de pago y que conozcas el uso de herramientas para realizar email marketing. Esto es muy importante. En el camino seguramente iremos necesitando otras cosas, pero creo que serán cosas que se podrán ir aprendiendo e ir haciendo. Iremos construyendo a medida que naveguemos juntos. Este es un gran equipo. Creo que te estarías integrando a un equipo fabuloso y a un proyecto que tiene crecimiento ilimitado. Haznos el honor de participar en esta convocatoria. Espero tu correo electrónico. Aquí debajo te dejaré un link. Personalmente los revisaré todos. Iré revisando cuáles son los que podrían verdaderamente cumplir este perfil. Iré haciendo un filtro hasta llegar a un selecto grupo hacia el final, que son los que entrevistaré y de allí seleccionaré a la persona que definitivamente ocupará esta vacante. Entonces, recuerda, envíanos un correo electrónico utilizando el link de aquí debajo. Y bueno, espero que podamos trabajar juntos. Hasta pronto.